Atención, todas las comisiones que andan activas en el municipio, todas las unidades se dirijan a la principal de Cañafístola, donde Pocho y Gloria. Maestro Ronald Salazar, Jarmel, Timbre y Bordón, con el cuatro de Ángel Luis, con el bajo de Ramón, de nuevo Darwin Garrido, el gordito Barrigón, el mismo que grabo el fa, el saqueo y el apagón. El saqueo y el apagón, roca y modos de gloria, oído a continuación, ella vive en Cañafístola, allá en mi urbanización, es una casa de familia, allá todo es vacilón, jugamos truco a gilet, venden cerveza y tirón, por culpa de la pandemia, dicen por televisión, suspendidas todas las fiestas y toditas reunión. Así el COVID-19, evita propagación, todo el mundo entretenido, escuchando reggaetón, nos caímos donde gloria, nos cayó una comisión, todo el mundo manos arriba, en la pared y el portón, el comandante era un negro, que se parece a King Kong, todo el mundo se duele en mano, y llamaba a pasipor, Gloria la dueña de la casa, pues le bajó la atención, se metieron para el cuarto, y acabaron el colchón. Y del baño se llevaron, hace cepillo y jabón, de la nevera y el perco, un tubo de salchichón, apagaron el equipo, que policía pavocón, se llevaron los CD, de don Oscar de León, a Pocho el hijo de Gloria, le cayeron el pujón, Pocho le dijo al jodido, que quieto señor, yo no soy un delincuente, yo soy un trabajador, y pila con la otra parte, que ahora viene lo mejor. Gracias por ver el video. Nos caímos donde gloria, eso causó conmoción, salió esta vez, por Televen, igual por Univisión, por noticias calabozos, publican la información, que por fin le ponen fin a la casa del terror. A la casa del terror, el mocho de caña fístola, solicitó por cipol, porque se robó una vaca, y diez tareas de frijón, por los vecinos corrían, como tigre alante león. El gordito José Alí dijo, yo arreglo motor, Freddy el hijo del collar, me van a llevar el fón, la gordita que Joana, le cortó la inspiración, dijo yo quiero retrujo, porque me cayó una flor, casi se llevaron presos, a Oscar y a Cabezón. Choco dijo, soy albero, yo siempre afeito al patrón, mi compadre Toto dijo, jefe yo soy profesor, el cantante Esteban Pérez, estaba borracho con ron. Si yo hago una llamada, van cambiado pa' Japón, la gente loca, van cambiado pa' Japón, José Guerrero de la radio, no me lleven al fritón, Grisel Correa, el mecánico, salió corriendo a millón, mi compadre Meregote, dijo yo soy luchador, yo hago obras en mi barrio, estoy con la constitución, el compamable Guzmán, dijo yo soy productor, esa vaina estaba fea, parece una rebelión. Señores, quédense en casa, que sirva de reflexión, el pulpa dijo bien duro, yo soy de la selección, mi compadre Angel Herrera, dormidita en un sillón, mi viejo Manuel Guerrido, soy el guayabo Llorón, llora, soy el guayabo Llorón, gloria muy arrepentida, aborrea del corazón, esta vaina es a Cristóbal, comiendo uva y melón, por culpa de mi hijo Cocho, casi voy a tocorón. Gracias.